Chico estamos nuevamente en Minecraft, vamos a empezar una serie en solitario, llena de mods, aventuras y muertes Vamos a buscar Maderoide, de que se trata esto de jugar Minecraft y ya está, no se que nombre le puse a la serie porque ahora mismo cuando estoy jugando esto no tengo el nombre de la serie y nada, seguramente cuando haya subido ya olvido y haya puesto algún nombre super original Yo creo que con esta serie voy a ir dejando que fluya, o sea que hagamos lo que tengamos que hacer, aprendemos a hacer cosas y cuestiones así que igual me tienta bastante a aprender el tema de Minecraft técnico y todas esas cuestiones, hacer mecanismos y todas esas cosas Vamos, vámonos, vámonos, ahí seguimos mineando Vale, a ver, hay que buscar comida, eh Tú vaquita, ven Necesito que carne Excelente Vale, un esqueleto y eso, espera, te voy a hacer una antorcha Ven, ven, ven Vale Hay un arquero que tiene el ojo con el arquero No, 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 no Vale Corre, 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 corre ¡Ah! ¡Corre, weón! ¡Ah! A ver, comemos, comemos Vale, me voy a comer y voy a entrar a pegarle nueve Vale Vale, era mejor de lo que esperaba A ver los cofres Vale, tenemos pancito Huesito Pólvora Una etiqueta Y redstone ¡Eh! 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 ¡Esperate! ¡Ovejas! ¡Ahí! ¡Ahí hay una! Vale, que no se ha moscado mal tiro, eh Allí hay caballos, pero... No me acuerdo cómo se... Domaba un caballo ¡Eh! Uy, pero hay alguien cagando de metro ahora ¿Por qué no...? Podría asomarme por afuera A mirar Voy a ir a un caballo negro Creo que era así nomás, ¿no? ¡Vamos! ¿Es mío, no? ¡Vamos, nice! Joder, qué suerte, weón A ver, voy a echar un nuevo juego ¿Esto qué es? Este es una dungeon segura ¡Uh, carboncito ahí, weón! Espérate, esos son... Espérate, creo que voy a entrar, eh Es que son bloques de carbón los que están ahí Debería ser ilegal hacer esto, pero bueno Este carbón lo voy a dejar acá Porque es demasiado como para perderlo Si veo que es muy brígido Me voy, eh ¡Ay, que son fantasmas! Sí quedó ahí Que tienen bastante vida, eh ¡Eh! Ha aprendido a salir Uy, uy, uy Ni siquiera lo muevo para atrás Uy ¿Qué suelta? Cuidado con esa puerta What? Uy, 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 uy Lo que pega, weón A ver, en el momento no he encontrado nada más que esta cabeza Que la verdad ni me gusta Bueno, lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar donde estaba Lo voy a dejar Ahí Vale, pero aquí ya no hay nada Por arriba sigue esto Estoy buscando el Uy, aquí no, eh Espérate Lo acabo de ver No abre puertas, ¿cierto? A ver Yo creo que Mejor buscamos un lugar a donde ir Y después venimos a lootear esto Ya Eh, eh Uy, ¿este bioma? A ver Dios, mira el mapa Es como Un cambio extremo de De bioma Uy, estas plantas están hermosas Dime que las puedo romper Y llevármelas, por favor Bien Eh, hay aldea ahí Lo veo en el mapa A ver Por aquí, por acá Por aquí, por allá Pasamos por la nieve Por favor, dime que no es nieve Esta Me cago en El caballo se muere Pony 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 Me congelo Me congelo yo Sal de la nieve, weón No Caballo Y todo esto se bunde Era por aquí Recto, weón Que soy pavo Aldea, aldea, aldea A ver qué tiene la aldea Oh, pobreciño Nah Lo siento, compa Pero esto me lo llevo Esto es muy importante Ok, manzanas Mira, otro cofre Y esto de aquí Uy Los huesos se van a la verga Esto me lo llevo Oh Dios Todo eso recorrimos Uy, ¿esto? Creo que deberíamos ir a la derecha Eh, para acá Permiso, señor Uy, hija Uy, la nieve, weón Mira, un pánico ahora ¿Qué puedo tirar, weón? Mira, esto de redstone A la verga Y me voy a crear Por si acaso una pala, weón El rey del parkour Excelente Facilito Un sapo culiso A simple vista no se ve como malo Como si estuviera lleno de bichos Pero no lo sé De hecho, sí Está lleno de bichos Ah, son piglins Me van a hacer cagar entonces No, no, no Paso, 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 paso Tengo una duda Es que son piglins Pero si me pongo oro Me atacarán Corre, corre, corre Esta isla Todo para mí Estaría nice Podría quedarme En esta islita, weón Mira, es que justo ahí Un pedazo Podría hacer Grandes construcciones Después de aquí Mira Por mientras Mira lo que te gusta Por mientras me voy a quedar aquí No está mal tampoco No es la gran cosa Pero está bien Si es que es por mientras Que después Quiero hacer mi invernadero Tener granjita Todas esas cuestiones Así que Me gustaría hasta armar Una aldea y todo Aquí adentro A ver cómo se ve Por aquí afuera Está bien, me gusta Esto de aquí hay que quitarlo Esto Claro, aquí el problema Es que va a quedar Este espacio vacío Creo que voy a tener Que poner uno más Espérate Ahora sí que me está gustando Esto Está bien Algo piola quería hacer Pero aquí está piola Pero es que tampoco Me gusta hacer las cosas feas Luego otra acá Creo que me va a faltar una Sí Vale, pero esto Lo solucionamos Rompiendo aquí Y ya está Listo Tenemos calerita para arriba Y acá Podemos poner cosas De hecho Ahí Justo en esos tres espacios Puedo poner algo Está bonito Ahora después hay que Decorarlo con cosas Y eso Y va a quedar de pana Tenemos que ir a sacar Arena Para los ventanales Vamos a meter esto acá Esto acá Esto obsidiana Uno de estos Y el otro ahí Vale A las puertas A ver Esta madera ¿Qué puertas hace? Uh, a ver Estas son de mod No está mal Son puertas como ¿Cómo se llama esto? Como de los bares De vaqueros Y cosas así Aquí arriba No sé si Dejarle cristal O no Bueno, es que a lo mejor Se ve raro A lo mejor Una reja No quedaría mal A ver cómo queda ahí Ahí No va a quedar raro Y además No encaja con las puertas ¿Cierto? Va a quedar feo Primero que nada Me aseguro aquí Este que es feo Se ve el cristal Pero bueno Vamos a poner un shader O algo Para que se vea más bonito Vamos a hacer Escaleras aquí De la misma madera No, ahí está Vale, la entrada está bien Y de hecho Vamos a ponerla acá Acá Y ahí ponemos Una lamparita después Que ya sabemos Dónde Las podemos conseguir A ver Y si pongo esto aquí Tampoco se ve mal Pero se ve muy vacío Vean Y dejando dos ahí Ahí está bien Me ¿Cómo se llama? Me gusta Vamos a poner Esa ahí Y esa ahí Por aquí Ventana Y ya estaríamos Más o menos Con las cosas A ver ¿Cómo se hacía esto? Vamos a hacer Dos de estas cosas Para que se cierre Y se abra sola la puerta ¿Esto se puede poner? No, aquí Excelente Esto me lo llevo para entrar De momento Vamos a poner Estas cosas aquí Me hace falta El mod este De agarrar los cofres Con la mano Porque si no Es un cacho Tenerlo así Bueno chicos Yo creo que lo dejaré Por aquí Mientras tanto Ya seguiremos Mejorando La casa Y eso La idea de la serie Es Por ejemplo En esta isla que estoy Hacer muchas cosas Lo ideal sería Transformar la isla entera Hacer Granjas Pero de esta automática Pura hueá Así ¿Cachai? Un montón de cuestiones Buenas Así que vamos Ir viendo con el camino Nos vemos En el próximo Video Adiós ¡Suscríbete al canal!